Eh, ¿qué te dice desde la pantalla? Aquí Tikamikamaka jugando a Raysoft Estamos en el capítulo 9 Y vamos a continuar Bienvenidos a este capítulo 9 Y continuamos por aquí Saliendo de la cueva Vamos a ver Esto parece, vale, si esto parece donde estábamos Hace dos o tres episodios, creo Así que, bueno Recordamos en el capítulo anterior que peleamos Ojo Por momento solo ha habido navaja Haciendo un barrido ¿Hay más? Ah, no Vale ¿Estás bien? Sobreviviré Pero necesito un lugar seguro para descansar Por si acaso vuelven los invasores Vale Vale, pues Tenemos que pelear contra lobos Claro que sí, buen hombre Sí, sí, sí Te ayudo, te ayudo Relax Sí Let's go Vale Vamos a ver No puedo pillar nada de munición ni nada Por ahora Lo que sí que puedo pillar es Lo que sí que puedo pillar es leña En una lucha súper difícil Y después nos volvimos a encontrar con Jacob Pues básicamente Vale ¿Lo has hecho? ¿Ese quién es? Vale ¿Has destruido los transmisores? Sí, los he destruido Gracias Este es el de hace tres capítulos Vamos a ver con él Es alto, eh Así es No tenemos mucho que dar Pero si luchas con nosotros Esto te será útil Una ganzúa nos han dado Eso es para abrir Vale, sí Para abrir candados De los cofres O puertas, ¿no? Vale Vamos a bajar por aquí Misión completada con las comunicaciones Perfecto, pues Vale Y si mantengo pulsado Se puede abrir Eh, pero tarda bastante Tarda bastante lo suyo Nuevo equipo adquirido Pistola desbloqueada Qué guapo Vale, espérate Que aquí hay un Campamento Y armas Mejoras disponibles Eh Madre, madre, madre Fusil de asalto No sé cuál es mejor Yo creo que este es mejor Fíjate lo que te digo Esto que hace Cubierta de cañón Vale Vale, así le da la recarga Así que perfecto Y nos equipamos Vale Creo que se podían hacer habilidades Aquí está Eh Superviviente Por ejemplo Ahora Fabricante experta Vale Mejor Best 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 Power Ever ¿Cómo se dice? Power ¿Se dice power? O sea, a poder Un poder Super poder Por ejemplo Se dice power, ¿no? O sea, no sé A lo mejor Tiene otro nombre Pero creo que no Vale Eh Super power Creo que no No tiene otro nombre A lo mejor A lo mejor sí Pero bueno Puede ser Cabe una pequeña posibilidad What the fuck Vale Vamos a subir esto ¿Por qué? Porque yo lo Yo que sé A ver qué habrá Arriba A lo mejor hay Algo interesante Como por ejemplo Un arma O algo Por el estilo Así que vamos a subir A ver qué nos depara El destino Madre mía What the fuck Vale ¿Esto qué es? Vale Eh Vale Monedas Y una hoja Creo La verdad Es que no estoy muy seguro Pero bueno También nos ha servido Para llegar aquí Vale Me he despejado La cueva Lo siento Pero A ver Espérate ¿Dónde está? El puente Que dijo El buen señor A ver Vamos a ponernos El arma esta Why not Por si hay algún Algún lobo O algo Por el estilo Y vamos a continuar Estos son Eh Munición Más 11 balas Y cuidado Porque Eh A lo mejor aparece Algún lobo por aquí Y me Me distrae Creo que Creo que este Es el puente Que hablaba el tío Vale Aquí hay un Un salto Perfecto Vale Vamos a ver Móvete Gracias Y a ver Esto que es Madre mía Aquí tiene que haber munición Vale No hay No se puede ni subir ¿Sabes? Cuidado que ese es un Vale Me había quedado Me había quedado un poco Patidifuso Claro Son patos En fin What the fuck Vale Eh Lol Vale Espérate Porque esto Como que no es el puente ¿Sabes? Esto no es la cueva Donde yo quería ir Yo creo que era cueva Vale Esto es el mismo sitio Donde estábamos antes Deduzco Así que Posiblemente Hayan lobos Muy posiblemente Vamos a subir por aquí Rápido Perfecto Vale Cuidado Cuidado Porque los lobos No me gustan Ni un pelo Mira que tienen muchos Vale Muchos pelos Quiero decir No vamos a cazar nada Por ahora Vamos a esperar A que aparezcan los lobos Que la verdad Es que no sé Por donde están Vale Vale Creo que he visto Un lobo por ahí Llamadme loco Llamadme loco Oh my god Yo corro Tío Yo corro No tengo el audio Así que no sé Si están viniendo Los lobos O no Vale Vale Me podéis llamar loco Porque no había ningún lobo Hola Vale Cuidado Creo que están Los lobos Por aquí Por aquí Sí que están Por aquí están Por aquí están ¿En serio no están? Vale Es que veo Que me van a pegar Un susto De tres pares de cojones Vale Ahí What the fuck Vale ¿Qué cojones era eso? Era un puto ciervo ¿Qué es eso? No Quita coño Venga crack ¿Ahora qué? ¿Ahora qué capullo? Ven aquí Ven aquí No, no, no Ahora no te vayas ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo veo, tío Está en la maliza seguro En la maliza En la maliza Vale, no Parece que se ha ido Pues nada Vamos a continuar Nuestro Nuestro camino Por el valle De los lobos Vale Madre mía ¿Qué era eso? Una pantera, tío Se me ha escapado Qué pena Seguro que tenía Un montón de recursos Guays Y chulos Como puede ser Pezuñas de oso Sobre todo Eso, ¿sabes? Vale Vamos a ver Por ahí Sí, vale Sí, me acuerdo de esto Vale Pensé que era una cola Esa bandera Vale Y arriba Deduzco que ahí Está la cueva De los lobos Así que vamos a subir Vamos Corre ¿Se cansa la tía esta? Confirmamos Vale Vale, ahí Vale, vale, vale Esta es la cueva Esta es la cueva Esta es la cueva Definitivamente Esta es la cueva Así que Cuidado Espérate que me explica ¡Ay! ¡Qué choco! What the fuck Pero corre Hija mía What the fuck Vale Pero ¿No ha recargado? ¿En serio, tío? No Me ha matado Me ha matado Me ha matado Ya está ¿Por qué no ha recargado? Joder Vale Ah, tío No me lo esperaba detrás Madre, 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 madre Madre, madre, madre Madre, 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 madre Que desmadre Vale, cuidado Cuidado Madre mía Vaya susto me he pegado El cabrón Capullo Vale, muerto Vamos Ahora Tenéis que admitir Que he sido como un poco puto amo ¿Sabes? Vale Me han dado como una piel Muy rara Porque tenía estrelitas Madre mía Es que me pego un susto Con los putos ciervos What the fuck, tío Voy a recargar Por si acaso Por si acaso Me toca pelearme Contra otro Otro bicho De esos Cuidado 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 Vale Vale, vale, vale Vale, parece ser Que el leopardo ese Era el rey Del lugar Y no hay nadie aquí Así que el leopardo ese Se ha ido al suelo Y ahora yo soy el rey Del lugar Jeje Vale Vamos Vamos Vale What Vale Necesito una flecha Con cuerda Pero antes Nada más Antes Vamos a buscar Aquí Recursos Vale, pues no hay Pues entonces Vamos a coger La flecha Y vamos A pellizcar Vamos Potencia Muchacha Vale, vamos Hay un sendero aquí Hay un sendero muy desgastado Espero que no haya nada Que me asuste Ahora me pego el susto De mi vida Zona desconocida Tumba del desafío opcional Ostras Julián Espérate Losing Losing the goddamn door ¿Sabes? What the fuck Es una canción O sea, es una parte de una canción Nuevo campamento descubierto Desfiradero congelado Esto que es Esto que es No es nada Y aquí No hay nada tampoco Vale Entonces vamos a ver si podemos Vale Mejora en el inventario Equipo Y Mmm Bolsa para munición de pistola Pero ojo que aquí Munición de fusil 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 Y ya está Fusil me gusta más Y eso creo que me lo han dado Porque tengo la piel Tenía la piel del Del leopardo Así que pues Es bien Siempre es bien Ehm Comer ave cremos What the fuck Vale Seguimos por aquí Y seguro que me pegan un susto ahora No Vale Pues perfecto Perfecto chicos Estamos en nuestra andadura Vosotros creéis que llego de aquí a ahí Vale Si Ahora Perfecto Es que soy El puto Amo What the fuck Vale Sube Serio tío Vale Gracias Y ahora Ve por aquí Madre mía Se la está jugando como que demasiado ¿No me han dicho? Parado Pau Vale Ahora Hay que saltar Hacia allá Vale Subimos Y subimos Más fácil Que esto Imposible Ahora me caigo ¿Sabes? Con un retraso mental Vale Salta Salta Vale Me han tenido que jugar Porque si no Creo que hay que saltar allí Porque si no me caía Me comía todo el suelo Bueno Todo el suelo no Porque había agua debajo Así que bueno A lo mejor me caía el agua Y también me comía el suelo Porque es súper bajo el What the fuck La voz de Dios Y ese Hay un señor ahí Parece ser Círculo Ahora lo vamos a ver ¿Lo veis? Ah no Pensé que era un señor ¿Vale? No me lo tengáis en cuenta Hostia ¿Tú crees que llega aquí Desde aquí La flecha No Vale No llega Así que vamos a continuar Nuestra andadura Cuidado que te caes Madre madre Fijaos como cambia El arma Madre madre Parece Yo que sé A mí sin Spiderman What the fuck Vale Continuamos Y nos tenemos que apoyar En esa vaina loca Pao Vale Ven Cuidado que se rompe Madre de Dios Ahí ha estado O sea Ha sido un acto de reflejos Bastante bonito Hay que decirlo todo Vale Sube Cuidado Y Paremos Parémonos De tonterías Y continuamos ¿Esto qué es? Vale Vamos a subir por aquí Espero que no haya nada Pate y difuso Como antes Ok Ok Vale Vale Ok Sube 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 Vale Subimos por aquí Y ahora Salta para allá Perfecto Y sube Hacia La puerta Esa gigante Que no sé la verdad Que hace ahí Pero bueno Parece ser importante Así que vamos a entrar Por el que dirán Básicamente Por Agor Ok ¿Qué nos han dado? Experiencia solamente Secretos reparados ¿Qué tal pues te saqué? Eso se Eso se Cierra Me he tenido que agachar Porque si no Me mataba What the fuck Vale ¿Eso qué es? Cuadrado, cuadrado, cuadrado Y Pues piel Y varias cosas Vale Vamos a intentar bajar Esto Con el Violet Eso es Al menos este contrapeso Aún funciona Ok Vale Esto parece Tiene pinta puzde ¿Vale? Vamos a continuar Y vamos a coger Esto Primeramente Esto era una especie De santuario Los peregrinos Venían aquí A mostrar sus respetos Vale Vale Esto es también Un Sin este sitio Esta es cultura divina De viento y roca Estaríamos perdidos Vale No me la torres Pero bueno Vale En medio hay oro Acabo de ver Así que Moneditas Para el body Se me han prestado bien Vale Y si hago así No No es Vale Parece que Fluye muchísimo el viento Por aquí Y parece también Que no se puede bajar Vale Si que se puede bajar Porque si pongo esto así Y esto así Pues hago a todos El lío de Montepío No, no Vale Vale Bueno No pasa nada Si hago eso Así que Vamos a intentar Continuar Ponerle un pioret aquí Moviendo eso Vale Lo veo Relax Que lo veo Tengo que pasar Por esa puerta Vale Uy, pues no se como hacerlo No A ver Esto se lo voy a dar aquí Nada Vale Pues vaya, vaya Vale Creo que hay que hacer parkour Por aquí Perfecto Lo acabo de ver ¿Por qué no te coges Hija mía? Muévete Gracias Sube Cógete Perfecto Y ahora Te vas Hacia allí Porque he visto La cuerda De la liana Y además Lo hemos probado antes Aquí está Espérate 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 Vamos a movernos Un poco más para Mejor Vamos a soltar Ok Vale Vale Madre mía Así como pienso No seré yo El mejor del mundo Vale Creo que solo se puede mover Por aquí Así que Pacman Y ahora Cuadrado Y a mover Esto Ok Ok Hay que saltar Por aquí La verdad es que No sé lo que hay que hacer A ver A ver A ver A ver Vamos a ver Por qué no estoy Pillando el truquillo Yo creo que hay que saltar Por aquí No Algo así Vale Cuidado No te caigas Vale Vale Y ahora Muevo por aquí Tal vez pueda balancearlo De algún modo El que El O sea es que What the fuck Tal vez pueda balancearlo De algún modo Vale Vamos a romper esto Perfecto Para poder pasar De un lado Para otro Amigo 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 Vale Parece ser que están conectados O something Vale Bueno Si paso por aquí Y hago Lo mismo A ver Que pasa O Ahí No Vale Tiene pinta Muy difícil Este puzzle Así que Cuidado Porque esto parece Un revolcón ¿Sabes? What the fuck Vale Balancearlo Así que Vamos a pillar Esto cuadrado Vale No me deja Pillar cuadrado aquí Vale Es que No sé Por qué No entiendo Nada Tío Necesito algo Aquí Lo creo Creo que Necesito algo Aquí Vamos a hacer Esto En serio Tío Vamos a hacer Vale, vamos a ver Tal vez pueda balancearlo De algún modo Sí, pero... ¿Cómo? O sea, what? Vale, vamos a ver Amigo, amigo, amigo Vale, creo que hay que... ¿Es por aquí? ¿De algún modo? Vale, no, eso está fuera del mapa Voy a subir Vale, no, da igual Creo que esto no... ¡Ah, amigo! Vale Sí, eso está mejor Ok Vale, no Aún sigue atascado Así que habrá que hacer algo Vale, ¿ahora qué tengo que hacer? Tal vez pueda balancearlo De algún modo ¿Y esto lo acabo de ver ahora? Dicen que nunca se olvida Que sí Vale Si queréis leerlo como siempre Pausad el vídeo Y ya está Vamos Se cae eso Vamos 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 What the fuck ¿Y esta cuchilla? ¿Qué cuchilla es esta? Oh Ojo Tengo que calcular mejor Vale Vale, creo que... Madre Que precisión Ahí está Vamos Vamos Corre, 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 corre No sé A que se cierre algo O algo así No sé Yo qué sé No creo que pase nada Pero bueno What the fuck Vale Vamos a abrir la puerta Y vamos a ver lo que nos espera Al otro lado de... En serio Déjame abrir Gracias A ver lo que nos espera Al otro lado de la puerta Al otro lado de la pantalla Vale Seguimos Y... Vale Ahora Cuidado Porque esto parece Un valle gigante Increíble Es una formación natural LOL Esto parece en torres ¿Sabes? Wow O sea, LOL Vale Cuidado Vamos a bajar por aquí Tengo que pillar esto sí o sí Vale Sí o sí no Pero... Lo quería pillar Y... Abrimos esto ¡Oh! Vale Dios, qué iluminación, ¿no? Contiene una serie de meditaciones Acerca de la voluntad Está temblando un huevo del mundo Fuerza interior Nueva habilidad Adquirida Si se sufren heridas críticas en el combate La pantalla se volverá gris La salud se recuperará por completo automáticamente Esta regeneración instantánea Salud solo ocurrirá una vez por combate Se recarga entre encuentros ¡Qué guay, ¿no? Tumba completada La voz de Dios Madre de Dios Vale Pues vamos a salir de aquí Porque no queremos hacer más cosas Y pues nada Lo vamos a ir dejando aquí Cuando salgamos de la tumba Y bueno, chicos Lo vamos a ir dejando por aquí Gracias por el video de comentar Comentar y suscribiros A mi canal Si te ha gustado Lo decís Deficientemente bastante Espero que te haya gustado Este capítulo Solo hemos hecho Un par de cosas Matar a un guepardo Y irse a una tumba Y hacer cosas locas Y pues nada Espero que os haya gustado Este episodio de transición Sin historia Y pues nada Espero que os haya gustado Como digo Y hasta el siguiente video ¡Adiós! 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 ¡Adiós!